¿A quién vamos a ir? ¿Cuántos nos han dado la espalda? ¿Cuántos? Hay alguien que siempre nos da la cara Se llama Jesús Hay alguien que siempre lo encontraremos de frente Se llama Jesús Y aunque su rostro está Maltratado Siempre nos sonríe y nos espera Aquí estamos Señor delante de ti Hoy Jesús vengo a ponerte mi enfermedad Mi crisis, mi problema Vengo a ponerte mi adicción Vengo a ponerte ese pecado Soberbia, de ira, de lujuria, de avaricia De gula, de envidia, de pereza Vengo a ponerte Señor aquí mi debilidad Este aguijón como decía San Pablo Vengo a ponerte Señor Mi orgullo, mi soberbia Vengo a ponerte Señor Todo aquello que yo soy Porque lo malo es mío, lo bueno es tuyo Jesús Aquí estoy Señor Quiero comenzar una vez más Quiero dormir tranquilo porque te tengo a ti Que me falte todo menos tú Aquí está el amigo que nunca va a fallar Buenas y malas Las tormentas El Señor jamás fallará Hermanos Que podamos tener paz en nuestro corazoncito Que podamos tener paz en nuestro interior Y que esa paz perdure Jesús dijo mi paz les dejo Mi paz les doy No se la doy como el mundo Que no se turbe vuestro corazón Crean en mí, crean en Dios Tengan fe Bendito Dios Alabado seas mi Jesús Vamos Dice Vivo tranquilo Porque Él está a mi lado Y aunque la prueba Venga sobre mí Duermo tranquilo Él peleará por mí No me perturba Lo que sé por venir En Él descansaré Su mano me asociere En Él caminaré Él pelea mis batallas En su palabra me asociaré En sus promesas creeré En Él esperaré Él pelea por mí Él pelea por mí En Él descansaré En Él descansaré Su mano me asociere En Él caminaré Él pelea mis batallas En su palabra me sostendré En sus promesas creeré Gloria a Dios En Él esperaré Él pelea por mí